what's up youtube un vídeo no más para el canal el día de hoy hace tiempo que no subo vídeo voy a darles una actualización ya había grabado uno pero ya no lo dite ya no lo subí así que este es el primer vídeo del 2024 creo entonces actualización como podrán ver tenemos nuevo lente en la cámara se ve mucho mejor fue una inversión que ya necesitaba hacer para subir y aumentar la calidad de mis vídeos y subir a otro nivel primer punto segundo punto el día de hoy estamos de viaje estamos en un road trip venimos a florida a usa de vacaciones pero igual ya saben que parte de mi rutina pues es gimnasio colaboraciones contenido y mostrarles un poco de lo que haga por acá bloguearles para que conozcan para que vean y pues contenido que me sirve a mí entonces eso y punto número tres que lo había dicho en el vídeo que grabé pero que no se subió tengo novia una novia muy hermosa se las había presentado en el vídeo pasado pero como ya no se subió el día de hoy se las presentaré pero entonces estoy en florida el día de hoy acabo de regresar del gimnasio hoy no grabé nada pero claro que habrá vídeos donde les enseña los gimnasios a los que voy a ir las rutinas que voy a hacer que igual ya saben que no es nada diferente simplemente pues que me acompañen en mi rutina del día y pues nada ya tengo una semana acá ahorita es el primer vídeo y voy a bloguear el día de hoy porque el día de hoy llega mi novia entonces al rato iremos por ella al airport al aeropuerto entonces me van a acompañar a ir por ella y ahora si se las vuelvo a presentar pero esta vez ya en un vídeo que si se va a subir y el cual van a ver ustedes entonces pues nada ahorita les digo vengo llegando del gimnasio toco hombro y brazos voy a comer voy a almorzar es mi segunda comida del día y un rato más me baño y voy a salir para orlando hoy es lunes entonces el día de hoy vamos por allá y mañana martes salimos para miami vamos a estar unos días allá y allá en miami voy a ir a dos gimnasios en donde voy a entrenar y quiero grabar tanto el gimnasio como bloguear ver si sale alguna colaboración y pues la rutina este pero bueno creo que ya me extendí demasiado espero que no se lo hayan saltado y si si no pasa nada y si no gracias por llegar hasta aquí esa es la intro del vídeo regresamos a los blogs así que nos vemos en un rato más y al menos hoy va a ser esto yo creo que al final del vídeo voy a poner el entrenamiento del primer gimnasio de miami mañana y ya los siguientes vídeos serán en los siguientes imágenes así que nos vemos en un rato actualización hasta ahorita ya estamos en el aeropuerto es un aeropuerto muy grande donde te puedes perder fácilmente igual el estacionamiento está enorme así que fue un rollo entrar pero ya estamos aquí todavía es temprano son como 9 y media y melisa llega a las 10 entonces esperaremos digo en lo igual en lo que llegamos llega y baja que andaremos esperando dando la vuelta pero ya más seguro estará tiempo y ahorita que llegue grabamos cuando estamos en el piano cuando estamos en el aeropuerto es un momento la vuelta de la vida y seguir adelante Gracias por ver el video 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 Y a veces llueve y refresca un poco Pero no es como tan seguido Y llueve por pedacitos Pero cuando llueve, llueve Intenso, mucho, demasiado Good morning everybody O en la hora que nos estén viendo Actualización hasta el día de hoy Anoche nos dormimos Crumble cookies, aún no las hemos probado Pero en cuanto lo hagamos Se viene la review Y ahorita estamos en la playa de Miami En el Mozo Beach Vamos a ver un poco del amanecer Igual ahí les dejé unas tomas Pero vamos a ver el amanecer Y después vamos a entrenar aquí En el Mozo Beach un poco Y seguimos grabando En ayunas Pero se viene un buen pump Y unas buenas fotos Para que vayan a Instagram A verlas y a darles like Miren esta preciosa Desde temprano Pero bueno, les dejo unas tomas Ahorita entrenamos Y les muestro el Mozo Beach Y seguimos Ok papus Actualización Ya estamos aquí en el Mozo Beach Les voy a mostrar Lo que hay aquí Estamos en un área En donde hay aparatos Máquinas Con peso ya integrado Que podemos mover Y en lo que abren ahorita A un garage Allá donde tienen mancuernas Barras y todo eso Vamos a comenzar aquí Ahorita como en 10 minutos Lo abren Empezamos aquí Y le damos allá Vamos a hacer pull El día de hoy Espalda bíceps Así que Vean el video Ok Y estos son los discos Que ya tienen integrados Nada más Lo pasas hacia acá Y pues se utiliza el peso Son 25 kilos Pero no está así peso Es como un disco de 20 Pero se ve muy chato Vamos a comenzar Con un deadlift convencional Para espalda E ir calentando Miren esa cosita Amor ¿Qué tienes que decir Acerca de Miami? Es su primera vez First time in Miami Está muy padre Está muy muy padre Esto del gimnasio En la playa Más porque Es libre Ah sí Es libre Y se ve así como De película Y es Digo aparte aquí es como No tienes pretexto Para no ir al gimnasio O sea Así es Tienes gratis Es libre Si un poquito Al hamstring Pero dale ese Que tú sí sabes Esta máquina es nueva Hace dos años Vine y no estaba Pero está muy bien Porque Pues ya puedes hacer Como pullover Extensión para tríceps Y también un press francés Aquí Y ese botecito Yungle Yungle por aquí Yungle Por acá Bueno Miren esta tampoco Estaba antes Es una prensa Así que está muy bien Para entrenar pierna Tienen para hacer Allá abdomen Hombro Box Y pues lo que Utilizamos ahorita Ok Terminamos ahí Tres ejercicios ¿Qué tal el pombo ¿Qué tal el pombo ahí mi amor? Muy bien Bien ¿Cómo sentiste las máquinas? Sé que Pesadas Están pesaditas Sí o sea Por ejemplo Para mí para hombre Sí se sienten pesaditas Pero obviamente Puedo ajustar bien el peso Y está bien Para mujeres sin peso Sí se siente pesadito ¿Verdad? Sí Yo soy un poquito débil Todavía Entonces por eso Sí está pesadito A little petit Pero bueno Vamos a la siguiente área Que está de este lado Como pueden ver Atrás hay Lugar para jugar Bolly Y la siguiente área De acá es donde Tienen mancuernas Barras y todo eso Vamos a ver si ya abrieron Y allá Le daremos Uno O dos ejercicios Más de espalda Dos de bíceps Y todo por hoy Y después Tengo que ir a darnos Un chapuzón A la playa Mi novia le sabe Oye Ya abrieron Así que vamos Para allá Les muestro Qué es lo que hay En el garage Y terminemos Nuestro workout Del día de hoy Con la ilusión De encontrarnos A Moisés Pero si no Será luego Ok Tenemos aquí Todo lo que es El área de mancuernas Tenemos muls Muls Como en México Ok ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Discos Hay mancuernas Y Ay no recuerdo Esas igual son Mancuernas Pero creo que Rumanas Ok Y tenemos por acá Pues Como un carrito Un carrito de mandada Ok pero Acuera hay barras también Pero ya las utilizaron Entonces aquí Aquí hay barras Que vayamos al otro A ver que hay ok Yes Ok Este es Es casi igual Sí tiene lo mismo Bueno aquí si también Aquí si hay barras Para que hay barras Aquí si hay barras Por si quieres barra También Ahí es Si quieres A ver te barra Ok Y pues aquí hay Todo lo que necesitas Este es como Yes Todos los artículos Necesarios para un buen entrenamiento Así es Para que entonces Camináis chiquitas Con más pequeñas Si Nah No 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 Yo tengo unas 5 o 6 atrás. Yo tengo cosas que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. Eres la mujer mas hermosa. Y eres mía. Ok, y ese fue el entrenamiento por el día de hoy. El vlog del día de hoy. Road to Miami. Entrenando en el Muscle Beach. La neta es que el pome estuvo muy bueno. Y hemos de aclarar que venimos en ayunas. Mi amorcito ya casi se desmaya. No lo recomiendo hacer a menos que sepas que tu cuerpo aguanta. En este caso nosotros lo acabamos de descubrir. Obviamente tren superior pues si. Pierna ya no tanto. Pero bueno. Este fue el primer vlog. Creo que habrá unos dos videos mas. En otros gimnasios, rutinas. Mostrándoles las instalaciones. Y pues lo que vayamos viendo. Y para que conozcan un poco de Florida con nosotros. Así que... Les dejo la siguiente toma. Y con esto despido el video. Que vayamos diciendo en L Usually. Otra noche en Miami. 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 Otra vez